Padre amado que estás en los cielos Escucha mi humilde oración Quiero llegar hasta ti como puedo Y abrirte mi corazón Que hay momentos oscuros en mi caminar En que nubes ocultan el sol Y otras luces me intentan arrastrar Y hasta a veces flaquea mi amor He tenido en el tiempo hasta llego a pensar Si no habrá otro camino mejor Y aunque tú ya lo sabes Porque eres Dios Te lo quiero decir Señor Cuántos caminos yo quise seguir Aún en contra de tu voluntad Sin comprender que tú solo pensabas En mi propia felicidad Con el paso del tiempo he podido aprender Que en verdad tú tenías razón Que hay caminos que creo yo entender Que su fin solo es la perdición Cuántas veces te he visto Entonces llegar Y agacharte a mi lado con amor Cuántas veces después He vuelto a fracasar Y a volverte a pedir perdón Quiero aprender a seguir tus pisadas En medio de un mundo sin luz Y quiero dejar que tú elijas el rumbo Y humilde seguirte Jesús Es mejor confiar en tu amor sin igual Y dejar en tu mano el timón Si a la larga tú sabes Nada es que yo Vuelve a guiar Señor Díame hacia ti Que tu amor me lleve a toda verdad Confiaré, creeré Mi esperanza por siempre en ti estará Y amé hacia ti Que tu amor me lleve a toda verdad Confiaré, creeré Mi esperanza por siempre en ti estará Y seguirte será mi razón de vivir Mi alegría, mi luz, mi canción Hasta el día en que vuelva a verte venir Mi esperanza está en ti Mi esperanza está en ti Mi esperanza por siempre en ti estará Y amé 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 Gracias por ver el video.